You're such a fucking hoe, I love it, Scoot, you're such a fuck, Scoot Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy, el día de hoy, vamos a suscribiros Vamos a un montón de cosas que me interesan, según yo, ustedes también me van a interesar Y agarrate porque esta es toda la información que tenemos que saber el día de hoy Es que no veo, el día de hoy, 6 de diciembre, oh, sí Vamos a un montón de cosas que me interesan, según yo, ustedes también me van a interesar Tenemos un chingo de cosas que hay que hablar, entonces, pues vamos a empezar Primero que nada, nosotros no vamos a explicar absolutamente nada Ya sabes, ya sabes, bienvenido al futuro Tenemos como 20 diseños secretos que nada más estamos rolando por los paquetaxos Por las bolsas misteriosas, entonces, pues, ajá, güey, ya no te voy a explicar absolutamente nada Vamos a empezar con cosas que me van a interesar y según yo, a ti también te pueden interesar Y la primera es YouTube Rewind, ay, tenemos que hablar de esto Primero que nada, nota, amo a YouTube Primero que nada, para que sepan, YouTube es mi vida, lo amo, me encanta, es mi sitio, me meto todos los días Estoy, estoy eternamente agradecido con YouTube, me encanta, es algo que yo he hecho desde el principio Porque me gusta, amo a YouTube Sabiendo esto, vamos a hablar de YouTube Rewind 2018 Para los que no saben, los pongo en contexto tantito Al final del año, YouTube hace este video cuyas intenciones son bonitas Es un video con bonitas intenciones Es un video recopilación de todo lo que ha sucedido con tus YouTubers favoritos Los memes, las cosas divertidas Y hay un YouTube Rewind 2015, 2016, 2017, 2018 Y salen tus YouTubers favoritos Y está chido La idea es bonita, es chida Vamos a recordar juntos todo el año A huevo Nada más que YouTube se ha vuelto como cada vez más y más débil Como que se nota que le quiere caer bien a todos Y por intentar caerle bien a todos, no le cae bien a nadie Este video, que debería ser una cosa muy bonita Tiene, está llegando al millón de dislikes en menos de 24 horas O sea, explícame YouTube Me estás usando a tus mejores YouTubers Los que se los muestres a todos tus pinches patrocinadores ¿Por qué tienes un millón de dislikes? Si son tú lo mejor de lo mejor Quiero que me expliquen No sé cómo se sienten ustedes Pero creo que YouTube ha intentado como presionar Como meter por nuestras gargantas una agenda o a ciertos YouTubers Y es de, wey, no me gustan los YouTubers para niños Deja de mostrármelos Nos han intentado meter a cierto contenido de YouTubers Que no es culpa de ellos, no es culpa de los YouTubers Si se ven beneficiados, perfecto Pero no hay mucha variedad en el contenido que YouTube le gusta mostrar Mero arriba Entonces, pues, todo se ve reflejado en los likes y dislikes Tienen casi un millón de dislikes en menos de 24 horas Este video, que entiendo que las intenciones son buenas Creo que le intentaron caer bien a todos Pero al final del día es una cosa que no entiendes Porque intentaron mencionar todo En algún momento se puso de moda en Corea Hacer videos comiendo pollo Entonces te muestran Se van a Corea y ves a coreanos comiendo pollo Y luego se van a no sé dónde Y te muestran algún perro con unos pasteles Tampoco entiendo ese meme Y luego se van a otro lado Y hay gente, ok Fortnite, ok, va, lo entiendo Y Baby Shark, ok, lo entiendo Pero está raro Te empiezan a mostrar un montón de YouTubers De un montón de lugares Te empiezan a mostrar brasileños Y alemanes Y chinos Y es de, wow, 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 wow No entiendo nada Mexicanos en algún momento Salen ahí los polinesios Y Luisito Comunica Y Alex Montiel Que pues está bastante chingón eso Pero creo que es una mezcla tan rara Que al final del día Terminas conociendo nada más Como a tres o cuatro De los cien YouTubers Que te están mostrando Creo que YouTube Tiene que dar como dos pasos para atrás Y decir Vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta A la ching O sea, a la chingada O sea, obviamente la gente se enojó Porque es de cómo es posible Que en tu video recopilación No mostraste el evento de Internet Más grande de este año Que fue la pelea de Vox Entre Logan Paul y KSI El evento más grande de Internet De este año El que generó más dinero Más vistas Más todo Más hype No lo mostraron Lo de Logan Paul y KSI Porque aparentemente El Logan Paul O sea, no, no está bien No es bueno para los patrocinadores ¿Cómo es posible que no me muestras El YouTuber que cambió todo Shane Dawson Al hacer un documental De Jeffree Star Al hacer un documental De Jake Paul Empezó a hacer documentales Y cambió la forma En que mucha gente Está haciendo videos No me lo muestras Y ese ¿Por qué, güey? O sea, neta Este güey cambió todo Hizo que YouTube saliera en las noticias Y no lo mostraron tampoco Obviamente la gente se enoja No me muestras al YouTuber Número uno PewDiePie Porque también No le cae bien a los patrocinadores Pues, ¿qué estás haciendo? Si te agarras a pura gente Que le caiga bien a los patrocinadores Terminas con puro perro Teletubie Aka los que salieron en YouTube Rewind Saludos a los mexicanos Los conozco No hay pedo Pero terminas con puro pinche Teletubie Que anda así de Hola amigos No mames O sea, neta Creo que tienen Es que están YouTube Está Ojo Empezamos con Yo amo a YouTube Pero YouTube ahorita está De rodillas Hacia los patrocinadores Lamentablemente Es lo que tenemos Y se ve reflejado En los likes y dislikes Cómo tienes un millón de dislikes Si estás usando tu mejor talento No es tu mejor talento Pero bueno Esto es algo como muy personal mío Soy YouTuber de hace nueve años Sé que pedo No, no es como que Puta, ¿por qué no me invitaron? Yo sé A mí no me van a invitar No tengo ni los números Ni tampoco soy un güey Que le caiga bien a los patrocinadores Pero es como Güey, o sea No estoy enojado Ni estoy envidioso Ni quiero que me pongan a mí Nada más te estoy diciendo Lo que es verdad Los dislikes Es de La gente está enojada ¿Qué estás haciendo? Deja de querer caerle bien A los patrocinadores Sin la gente No hay patrocinadores Cáele bien a la gente Haz contenido que le guste a la gente Pero bueno No salió ni PewDiePie No salió Ni siquiera el segundo canal Que es T-Series Que es un canal de la India Tampoco salió absolutamente Nada de la India Este Mostraron brasileños Coreanos Dos, tres gringos YouTubers Que nos han intentado meter De a huevo Que dices Ya no quiero ver videos De este pendejo Y te lo siguen mostrando En recomendados Y dice Güey, ya Ya, basta Pero bueno Nada más Eso fue lo que sucedió ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ojo Yo amo a YouTube Es mi vida Lo amo Es todo Pero también O sea No se trata de ser religioso Y no ver cuando Está pasando algo mal Es de grande Es entender cuando Los de tu equipo Le están cagando Y YouTube Le está cagando en varias cosas Estamos honestos Pero bueno Damas y caballeros Esa es mi opinión al respecto ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Qué fue lo que le faltó Al YouTube Rewind? ¿Deberíamos armar uno nosotros? Estaría chingo, ¿no? Un YouTube Rewind México Y salir puro pinche Mexa Agarrando el pedo La marca que haga eso Se va a meter un varo Pinches idiotas Pinches idiotas Pinches marcas pendejas La marca que haga eso Se metería un varo Imagínate la marca Que decide agarrar A todos los YouTubers mexicanos O a los más cabrones Y ponerlos Desde Monterrey Hasta Cancún Haciendo fiesta Y hablando de Por lo que se luchó Y contrátenme cabrones Es que yo soy el Yo soy el que sabe Qué pedo Pero bueno Nada más Eso sucedió Eso llamó mi atención Obviamente quiero saber Tu opinión al respecto Hubo un chingo De gente que dijo Güey, qué bueno que saludiste a maestro Yo no sé quién es Pero pues yo ya no estoy en clases Pero aparentemente Hay gente que ahorita está usando Maestros en YouTube Que explican ciertas cosas Para ellos entender su clase Lo cual se me hace súper chingón Y ya Nada más De ahí nos vamos a ver las noticias Que también llaman mucho la atención De YouTube Nos vamos a Alaska Y a México ¿Por qué? Porque están conectados Porque por favor Tenemos que aprender De Alaska No mames El viernes pasado Alaska Le pegó Un terremoto De 7.5 Escala Richter Un terremoto cabrón Que destruyó Varias calles Bueno Luego luego Consiguieron 5 millones de dólares De reserva federal 5 millones de dólares Que son como 100 millones de pesos No es mucho Hablando de los números Que maneja Estados Unidos Pero en chinga 100 millones de pesos El terremoto sucedió El viernes pasado El viernes pasado Esta calle se destruyó Así Pasaron 4 días La calle ahora se ve así ¿Me explican cómo? O sea Nada de Mandemos frijolitos Y aguas A los damnificados No, no, no Es gobierno ¿Dónde estás? Pon el varo Pum Se acabó En 4 días Listo Gobierno Alaska Está diciendo Que todavía hay trabajos Por hacer Pero es de Es en chinga Nada de Vamos a mandarles Todos a los damnificados No, es Dame el varo Lo arreglo Y en 4 días Eso está funcionando Como si absolutamente Nada hubiera pasado Gobierno Alaska Está diciendo Todavía hay mucho por hacer Le está pidiendo A los ciudadanos Que tengan clase Y que no se estén Tomando selfies Con cosas destruidas Con edificios destruidos Pero están trabajando En chinga Para volver a poner A Alaska En donde estaba Lo cual se me hace Increíble Obviamente Pues hay cosas En las que nunca Vamos a poder competir En Alaska Llegan a temperaturas De menos 20 grados Si en México Un día Llegamos a temperaturas De menos 20 grados Se te muere la mitad De la población Que no se puede tapar Que no tiene dinero Para taparse Entonces Ajá O así que tú digas Puta es un tan buen trabajo Y por eso no tienen pobreza No, los pobres No pueden vivir en Alaska Aquí los pobres Le hacen así Con 10 pesos Pueden comer 2 tacos Y viven el día Entonces Hay cosas Que no nos podemos comparar Pero Wey Que pedo Que hay baches Que duran años Aquí hay baches Que les dan Pastel de cumpleaños La gente celebra Los cumpleaños De los perros baches En México Porque duran años No mames Que Alaska Pasa de esto A esto En 4 días Que estamos haciendo mal Que Es que O sea Es la ineficiencia De quien Es lo que me gustaría saber Damas y caballeros Nada más Un dato curioso Llámame atención Es información Un pedacito de información Que se las pasa a todos ustedes Y de Alaska Nos vamos a Esta sección Que tú ya conoces Que se llama A los chinos Les vale madres El día de hoy En A los chinos Les vale madres Les tengo esta noticia Que viene desde Canadá Ya que han arrestado A la directora financiera De Huawei Esta empresa De celulares Y tecnología China La han arrestado En Canadá La directora financiera De Huawei Porque pues Aparentemente Huawei Estuvo haciendo Negocios con Irán Aun y cuando Estados Unidos Le dijo a todos Que no hicieran Negocios con Irán A los chinos No les importa Continuaron importando Tecnología a Irán Como ya lo estaban haciendo Y apenas Alguien de Huawei Tocó algún suelo De alguno de los aliados La arrestaron Arrestaron a la directora financiera De China En Canadá La van a llevar A Estados Unidos Están pensando En procesarla China acaba de decir No mames Wey Libérala Y esto Lo único que va a hacer Es más tensión Una persona Lo único que va a hacer Es más tensión Entre la guerra comercial Entre China Y Estados Unidos Y Estados Unidos Y por qué todo esto Nos importa Porque esto Nos puede salpicar A México De forma positiva Ojo El último día De Peña Nieto Antes de irse Este güey Firmó un tratado Junto con Donald Trump Y Justin Trudeau De nuestro USMCA Conocido en México Como el T-MEC Nuestro nuevo tratado De libre comercio México Estados Unidos Canadá Entonces ojo Si de repente Estados Unidos Y China Ya no pueden hacer negocios O le están poniendo Cosas a los productos De China Nuestro queridísimo amigo Enrique Peña Nieto Firmó un tratado En su último día Y hay Un tratado De libre comercio Renegociado Entre México Estados Unidos Y Canadá Entonces si China No puede meter Sus productos Por medio de China A Estados Unidos Los puede meter Por medio de México A Estados Unidos Productos hechos En México Pero son fábricas Chinas que van a empezar A poner en México Más de un gobierno Más de un estado Han anunciado Pues visitas De inversionistas Chinos Que han viendo Han visto esto Que puede suceder Donde sale más caro Llevar de China A Estados Unidos Pero no tan caro Llevar de México A Estados Unidos Productos hechos En México El dinero se va a ir A China Pero se nos va a salpicar Nos vamos a meter Cierto varo Varios gobiernos Han anunciado Sobre la presencia De algunos inversionistas Chinos en México Y todo parece indicar Damas y caballeros Que el nombre Wong No va a ser tan raro En algunos años O sea en algunos años Vamos a tener fábricas Chinas Los productos van a ser Hechos en México Pero nos vamos a salpicar Un varo Por esta pelea Que está sucediendo Entre Estados Unidos Y China Arrestaron a la directora Financiera De Huawei En Canadá Y esto Nos puede beneficiar Así que trabajos Y millones de dólares En México Qué raro Cómo funciona el mundo Pero tenemos que estar enterados Si tú ves algún chino Trátalo bien Porque igual es un cabrón Muy millonario Y ajá Ven compadre Yo te muestro Mira esos son nuestros tacos Uy A ver di pendejo Pero sí Nada más Esto está sucediendo Llamó un chingo Mi atención A los chinos Les valen madres Y si les pones una traba Van a encontrar otro camino Para llegar al mercado americano Que está sediento De productos baratos Y nosotros Aparentemente Estamos sedientos De fábricas Y trabajos Entonces Vamos a darle seguimiento A esto Vamos a ver Qué es lo que pasa Pero hay tensión En este momento Entre China Y Estados Unidos México nomás está viendo Y nos podemos ver beneficiados De noticias de China Nos vamos a Cosas Porque pues ya se está acabando el año Cosas que llamaron mi atención Cosas del 2019 Y del 2018 La fotografía De National Geographic Del 2018 Ha salido el día de hoy Y es Esta Así es Esta es la mejor fotografía De National Geographic Del 2018 ¿Qué es esto? Es un Cementerio De automóviles Así es Estos automóviles Que sacaron del mercado Los automóviles Que eran Volkswagen Y Audi Porque estaban sacando Emisiones extra Emisiones más De las que reportaban Estos carritos Los sacaron del mercado Y este es Un cementerio de automóviles Que pues nada más Están en medio del desierto Pudriéndose Automóviles del 2015 Al 2018 Porque estuvieron mintiendo En su reporte de emisiones Lo que yo me pregunto Es ¿Qué tan Correcto es esto? O sea ¿Qué tan correcto Es dejar estos carros Aquí nada más pudriéndose? ¿No te sale mejor? Bueno Sácale las llantas Sácale los vidrios ¿No te sale mejor Empezar a sacar las piezas Para que otros automóviles Las puedan usar? En lugar de Hacer nuevas llantas Y nuevas piezas Tienes todos esos carros Que estás sacando del mercado No puedes reciclarlos Es un cagadero Es una foto Que genera conversación Y supongo que por eso Nat Geo la ha mencionado La ha mencionado como Una de las top fotografías Del 2018 Ganó un montón de premios Y por eso se las mostramos El día de hoy Por acá De la fotografía del año Les tenemos De acuerdo con Pantone El color del 2019 Cada año Pantone Esta empresa Que se encarga De nombrar Y mostrarte Absolutamente Todos los colores Cada año Esta empresa Saca cuál va a ser El color trendy El color de moda Del próximo año Y han anunciado Este color Living Coral Que significa Coral viviente Este color Que es como una aranjita Aparentemente Es el color de moda Del 2019 Es el color Que vas a estar viendo En algunos lados Supongo que podemos sacar ropa Con ese color Si es que se va a poner de moda Ojo Esto es mi opinión No es la ley Mi opinión No es la ley Pero es mi opinión Aún y cuando te digan Qué colores están de moda Creo que nunca vas a estar mal Con un negro Con un gris O sea Güey Neta Si te pones una de estas Con unos jeans fit Y unos tenis blancos Limpios Te ves 10 de 10 Pero esta es mi opinión Estos son mis gustos Hay gente que dice No el gris no va conmigo No el negro no va conmigo El azul no va conmigo El coral Este nuevo color que viene Este color que va a ser El que va a estar de moda Ese color no va conmigo En gustos o rompen géneros Depende de qué es lo que te guste a ti De qué es lo que te haga sentir a ti En mi opinión O sea Un consejo que yo te tengo que dar Es no te dejes llevar por las modas Si de repente Todos están diciendo Este color está chido Tú usa lo que a ti te guste Ok Al final del día Pregúntate a ti Si a ti te gusta Hay mucho cagadero Que está caro Que la gente lo compra Porque está caro Y porque significa estatus Pero al final del día Perdóname He ido puto Louis Vuitton Sus tenis están culeros Pero culeros Me vale madres Que cueste 30 mil pesos Está culero Abre los ojos Entonces Depende de los gustos Hay gente a la que le gusta Hay gente a la que no Nada más Asegúrate que sea Lo que a ti te gusta Lo que a ti te llena Lo que a ti te hace sentir bien Nada más Es un Jacobo Tip Que les quiero dar Que lo tomen para todo este 2019 Aparentemente viene este color coral No sé si va conmigo No sé si va con mi tono de piel Porque los colores son Dependiendo de los tonos de piel Es que colores te van bien Que colores no Entonces En mi opinión Con mi tono de piel Yo soy un vato morenito Yo prefiero colores Unas tonalidades Más como las que movemos por acá No sé si vamos a mover el coral Vamos a ver Qué es lo que pasa con eso Pero Pues en gustos de ropa en géneros Nada más Quiero hacer su opinión Ponla acá abajo en los comentarios ¿Te gusta este color? Este El color coral Que aparentemente va a venir En todos los productos Del año 2019 ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Ponlo acá abajo en los comentarios Creo que hay raza Que tiene color de piel Muy parecido al color coral Entonces cuando se pongan ropa coral Van a parecer que están encuadrados ¿No te pasa que hay gente Que la ves de lejos Y dice que ¿Tiene pantalones esa chava? Pero sí De ahí nos vamos con la última sección Que tú ya conoces Que se llama La Netflix Donde hablamos de noticias De películas, series Y un montón de cosas No necesariamente Que sucedieron en Netflix Bueno El día de hoy Les traigo el notición De que Emma Stone Super actriz Está bien guapa Emma Stone Ha sido casteada O va a ser La actriz Que interprete a Cruella de Bill En la nueva película real De los 101 Dalmatas No mames No mames Se me hace un excelente cast Cruella de Bill Emma Stone Como mala Pero como mala Mala chistosa Se me hace un excelente cast Obviamente vamos a estar viendo Esta película No mames Va a estar dura Qué pedo que Disney Está metiéndole varo Absolutamente todo Trabajando con los mejores Qué cosa tan increíble Pero se me hace un muy buen movimiento Tener a Emma Stone Como mala Como Cruella de Bill Eso va a estar de huevos Va a estar increíble Me gusta Y Ajá Nada más Eso sucedió Emma Stone Va a ser Cruella de Bill En el próximo año La película Los 101 Dalmatas Qué buena movie De ahí parece que Eso sería todo por hoy Amiguitos míos Muchísimas gracias Por ver suscribirse y comentar Un saludo a todos Yo soy Jacobo Wong Y ahora estás informado Te quiero mucho Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Y ya Si quieres esta Link abajo Igual está el producto Igual y solamente La puedes encontrar En el paquetaxo Si pides un paquetaxo Igual y no te va a llegar esta Igual y te va a llegar otra Que también te gusta mucho Solo el tiempo lo dirá Así caballeros Hasta entonces Te quiero mucho Nos vemos mañana Cuidate Bye Corta con tu novio El güey está bien pendejo Y eso es obvio Corta con tu novio El güey está bien estúpido Eso es obvio Corta con tu novio El güey está bien pendejo Y eso es obvio